Intenta armar la pierna izquierda Sigue Ayronchina Aunque ya no tiene el factor sorpresa A su favor Atención al disparo de Succes Se le fue de nuevo Ahí tiene que afinar El punto de mira Succes Pero bien probado por parte del jugador Nigeriano procedente del Udinese Menudo zambombazo ahí desde fuera del área Bueno tampoco sale tan... Es potente